En el número 52 de este año de la revista Become Spirit de Shogaku-kan, anunció que Inyo Asano retomará su manga Dead Dead Demons de The Destruction en la edición combinada en forma de los dos números 2 y 3 del 2019 de la revista a la venta el 19 de diciembre. Asano ya revelaba el mes pasado que el manga regresaría en diciembre. La obra lleva en pausa desde el mes de febrero, el manga regresó en otra pausa en noviembre del 2017. La productora BAP ha publicado un tráiler de la adaptación en forma de película de live-action del manga Rikeiga Koini Oshita no de Shoumei Shite Mita de Alfred Yamamoto. El video se puede escuchar en el opening titulado Tearin Uts Park e interpretado por Jade J. Fit at Rose Jackson. No sé si se dice así, si está escrito. Además del tema Wasure Naire, interpretado por Ned. La página web oficial de la adaptación animada para la televisión de la serie de novelas ligeras Ero Manga Sensei de su casa Fushimi ha publicado un video promocional y un segundo anuncio de la OVA. La página web oficial de la adaptación de forma de película de live-action del manga Gako Gurashi de Norimitsu Kaiho de Nitroplux y Sodura Shiba ha publicado una nueva imagen promocional y ha revelado su estreno que está previsto para el 25 de enero. Shiba se ha encargado de dibujar la imagen tomando como base otra publicada anteriormente de la película. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada del manga Kakegurui de Homura Kawamoto y Toru Naomura de dibujos anunció que Yuna pondrá el opening titulado Kono Yubitomare de Kakegurui XX, la segunda temporada del anime. La cantante forma parte de la unidad musical Wakure que es del anime Macross Delta y además pone voz Amikumo Guinermere, creo que así se dice cuando canta. Amikoshimitsu es la seiyu que pone la voz del personaje pero cuando no canta. Yuna es la cantante principal más joven del proyecto de Macross hasta la fecha. El anime se estrena en enero. Toho ha publicado dos anuncios de la adaptación en forma de películas de live action del manga Nisekoi de Naoshi Komi. En ambos videos se puede escuchar el tema principal de la cinta titulado Kawa-e, interpretado por Jabai Teshirf Ya-san. Y con esto comenzamos ya con las noticias anime de cada quincena. Yo soy Kiono Yuxu, director de la página de Contacto Anime. Por cierto, estas son las últimas noticias anime de este 2018. Comenzamos. Bueno amigos, como ya es costumbre, aquí en el canal me toca dar las noticias de anime de este año. Porque pues, si no me sacan del proyecto y como no quiero y ustedes no quieren que me saquen del proyecto. ¿Verdad que no quieren? Pues me toca decir las noticias de anime de pues esta temporada. Así que bueno, vamos a darle. El número de enero de la revista Afternoon de Kodensha ha anunciado que Hiroki Endo finalizará su manga Soft Metal Vampire en el próximo número de la revista a la 20 en diciembre. Una pequeña sinopsis, el manga tiene lugar en un momento en el que la era de la humanidad ha pasado y los vampiros son los nuevos gobernantes del mundo. La historia girna en torno a Mika Itsuki, una chica que vive bajo el imperio de los vampiros y que un día conoce a Tsuna by Alan, un vampiro. Endo lanzó el manga en la revista en agosto de 2016. El quinto tomo recopilatorio se publicó el 23 de octubre. Sinceramente, una historia de vampiros es algo que viene fácil o falta desde Dio Brando. En el número de enero del 2019 de la revista Monty Shonen Ace de Kadokawa ha anunciado que el manga Yankoma Susumiya Haruhi-chan no Jutsu de Puyo finalizará en el siguiente número a la 20 el 26 de diciembre. La parulio de la serie de novelas ligeras Haruhi Susumiya de Nagaru Tanigawa y Noichi Ito se lanzó en la revista en julio del 2007. El tomo recopilatorio número 11 se puso a la 20 en febrero del 2017. Recordemos que la obra también tiene una adaptación animada en forma de cortos, estrenada en el 2009. Y bueno, yo sé que a nuestro jefecito le va a doler esa historia, pero pues ya va a poder leerla completa y le va a dar un final. Feliz, espero. Senkei ha anunciado que la franquicia de juegos War Heroes tendrá una adaptación manga que se lanzará en el número de febrero de la revista Monty Heroes de Shouakouken. Kimitoshi Yoko dibujará el manga. El juego original de lucha War Heroes se lanzó en 1992 para la consola Neo Geo, seguido de War Heroes 2, War Heroes 2 Jet y War Heroes Perfect. Bueno, solamente espero que salga Terry. Espero, creo, no sé. ¿Te ríes de aquí? El número de diciembre de la revista Manga Life Momo reveló que el número de enero de 2019 será el último de la publicación. La revista incluyó un mensaje. Muchas gracias por leernos estos 15 años. Todos los mangas que se publican actualmente en la revista aparecerán en la portada del número final. El número publicará también mangas especiales realizados por Chinokurumi, Ruu Tatuki, Tamami Momose, Shungi Kosaka y Shippo Usui. El manga Morita Senwa Mukuchi de Taesano continuará en las revistas Manga Club y Manga Live Oficial de Takeshou. El manga Morita Senwa Mukuchi de Taesano continuará en las revistas Manga Club y Manga Live Oficial de Takeshou. Los mangas Okusama wa Idol de Tokushi Wasu, Familes no Nagai-san de Esuya Mashima, Oni-chan de For After de Kanami Uchimura, entre otros, se trasladarán a la revista Manga Club. Mientras el manga Oni-Chengakita de Riko Ansai continuará en la revista Manga Live. Los mangas Sangosa no Garashel de Tomoye Kuroya y Haritouge Clemito Oniwa de Yuinei han finalizado en el número final de la revista. La revista Manga Live Momo se lanzó en el 2003 y bueno, creo que acaba de llegar a su ciclo. Una revista más de mangas, espero que les haya ido bien en el cierre y que sigan adelante en las demás obras. ¡Oh my God! El primer número del 2019 de la revista Weekly Shonen Jump de Suecia revela que el manga Hintama de Hideaki Sorachi revista Jump Giga en su edición de invierno. El manga tendrá un capítulo de 52 páginas que incluye una página color. Jump Giga publicará un capítulo en tres números consecutivos, apareciendo también la obra en portada de cada uno de esos números. El manga terminó el 15 de septiembre en el número 42 de la revista Weekly Shonen Jump como estaba planeado, pero Suecia anunció que el manga continuará en la revista Jump Giga a partir del número de invierno por un tiempo más. O sea, van a alargar el manga. Sorachi explicó que en realidad había estado planeando terminar el manga desde hace algún tiempo. Señaló que la revista Weekly Shonen Jump tiene un sistema por el cual el autor informa al departamento editorial que dicho autor quiere finalizar el manga aproximadamente medio año antes del final, y luego trabaja hacia ese final con el tiempo restante. Es decir, tú avisas que vas a terminar tu manga y tienes que trabajar por él durante medio año aproximadamente hasta llegar al clímax o final de la historia. Pero Sorachi dijo que había estado retrasando el final un tiempo antes de anunciar en agosto que llegaría al final. Debido a eso, Sorachi explicó que necesitaba un mayor número de páginas para llegar a concluirlo, y que el número de páginas semanal de la revista no era suficiente. Al final se disculpó con los lectores por no terminar el manga en la revista Weekly Shonen Jump. Iraki Sorachi comenzó el manga en el 2004. El número 75 de sus tomos recopilatorios se ponió a la venta el 4 de octubre en Japón. Y así, damas y caballeros, es como estamos presenciando historia en el final de un manga tan longevo como el Sintama. El mangaka Megane Mihoshi ha anunciado que el capítulo final de su manga Renai Bokun se republicará el 5 de diciembre. Mihoshi comenzó el manga en mayo del 2012 en la web manga gratuita Comic Meteor. El décimo cuarto y último tomo recopilatorio se pondrá a la venta el 10 de enero. La obra tuvo una adaptación animada para televisión de 12 episodios, estrenada en abril del 2017. He aquí una pequeña sinopsis. La comedia romántica comienza cuando Gui, un ángel con misterioso objeto, que convierte a dos personas que se besan en pareja, aparece ante un chico de instituto llamado Seiji Aino. Sin embargo, también hay en su instituto una yándula llamada Akane, que está enamorada de Seiji. El capítulo final del manga Fruit Basket Another de Natsuki y Takaya ha revelado que el primero de los one-shots planeados del manga estaba centrado en el personaje de Shiki Soma. Takaya ya anunció en agosto que continuaría el manga después de finalizarlo con algunos one-shots. También comenzó esta secuela en la web HANA LALA online en septiembre del 2015, pero en agosto del 2017 se trasladó a la web Manga Park. El segundo tomo recopilatorio se puso a la venta el 20 de septiembre del 2017. El tercer tomo será el último de la obra. Una pequeña sinopsis. El manga tiene lugar después de que Toru se graduó del instituto y está protagonizado por una chica llamada Sawa, que acaba de entrar en él. El manga original Fruit Basket se publicó en la revista HANA TOYUME de 1998 al 2006. La obra tuvo una adaptación animada para televisión en 2001 y tendrá otra con nuevo staff, reparto de voces y, al parecer, el manga completo adaptado en el 2019. Recientemente se ha anunciado que la mangaka Rumiko Takahashi lanzará una nueva obra en primavera en la revista Weekly Shonen Sunday de Showa Kuken. El anuncio señala que la nueva obra será un manga y no una miniserie o un one-shot. Takahashi, con tres décadas como mangaka, es conocida por ser la autora de obras grandes como Ranmin Medio, Maizoni Koku, Urusei Yatsura, Mermaid Saga, Takashi Rumiko Gekiyo e Inuyasha, entre otros más. Su última obra fue Kyokai no Rinne, lanzada en la revista Weekly Shonen Sunday en 2009, tras Inuyasha, y finalizada en diciembre del 2017. El tomo recopilatorio número 40 y último tomo se puso a la venta en enero. Y como ya saben, este manga también puede ser encontrado aquí en México gracias a la editorial Panini, así que vayan porque ya se va a acabar. En 2017 había más de 200 millones de tomos en circulación de los mangas de la autora a lo largo del mundo. Y pues, la verdad, mis respetos para la autora, para Romiko Takahashi, porque creo que ya tiene 61 años la señora. Lo estaba viendo hace poquito, tiene 61 años. Güey, cuántas historias no ha sacado, cuántas historias... Güey, sí, son diversas. La verdad, sí tienen tramas bastante interesantes. Digo, ya está grande, ya debería retirarse o algo, pero te imagino que no, porque pues, cuando algo te gusta, te gusta hasta el fin. Y bueno, vamos a pasar a una noticia un tanto triste, ya que recientemente se anunció que el director y guionista Akira Miyazaki falleció el domingo debido a un cáncer de las vías biliares, a la edad de 84 años. El funeral se llevará a cabo el jueves 29 de noviembre con su hija mayor Momoko como representante. Akira Miyazaki escribió los guiones de seis películas de la larga serie de películas de Otoko Wa Tsuraiyo e hizo su debut como director con la película de 1971, Naite Tamaruka. Algunos de los animes en los que trabajó como guionista son Pues bueno, otra noticia también mala, ya que la cuenta oficial en Twitter del proyecto animal original Genja Ginpo, Gen Ranger, ha anunciado el prolífico guionista de anime Yu Yamamoto, cuyo nombre real es Masaru Yamamoto, falleció el 25 de noviembre en la edad de 71 años. Yamamoto nació en la prefectura de Niigata y realizó su debut como guionista en 1973. Escribió los guiones de 11 episodios de anime de televisión Mobile Suit Gundam, así como los de Mobile Suit Gundam de Movie Trilogy. El guionista también es conocido por escribir los guiones de la serie J9, una trilogía de animación que incluye a Gingya Senpu Braiger, Gingya Repu Braxinger, Gingya Shippu Saru, Sasura Iger, Yamamoto a escrito guiones para más de 70 animes incluyendo También escribió novelas bajo el alias Amamiya Kyochiro, además de obras de teatro, programas históricos de televisión, etc. Bueno, al parecer es que este 2018 ha cobrado demasiadas vidas en más de un aspecto y bueno, también parece ser que la agencia 81 Produce ha anunciado hoy el fallecimiento el pasado martes del sello Majito Tsujimura a los 88 años de edad. Tsujimura puso voz al rey Gil en la película de 1984 de Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento. Además también le puso la voz al rey Raimon en el anime de 1981, Hyakuyo O'Golion, que sentó las bases para Valdron. También puso voz hasta el 2011 el director longevo anime Nintama Arantaro. Otros roles suyos son Daika Akashin de Dragon Ball Z, el Dr. Garuman Thomas de Soko Big Hill Bottoms, Big Battle, Tida de Zeta Imuteki Rayino, el Dr. Omori de Machingu Machinko Sensei, Aladdin de Sinbadno Boken y Konoe Mon Konoe de Neginma. También fue el actor de doblaje japonés de Yoda en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Netflix ha anunciado durante su evento Anime Lineup Presentation el reparto de voces, los compositores, una nueva imagen promocional, un tráiler y la fecha de lanzamiento a nivel mundial prevista para el 1 de abril de su adaptación animada de manga Ultraman de Eichi Shimizu y Tomohiro Shimabuchi. Una pequeña sinopsis, más algunas décadas, un ser conocido como el Gigante de Luz fusionó con Shin Hayata para salvar la tierra de la invasión de unos terroríficos monstruos conocidos como Kaiju. Ahora, muchos años después, esos días oscuros se desvanecen de las memorias de las personas y el mundo está en paz. Pero en las sombras está creciendo una nueva amenaza, un peligro que solo puede enfrentar un nuevo tipo de héroe, un nuevo tipo de Ultraman. Shinjiro es un adolescente común, pero su padre es el legendario Shin Hayata. Cuando se entera de que su padre le transmitió el factor Ultraman y que posee increíbles poderes, nada volverá a ser lo mismo. El dúo comenzó el manga Ultraman basado en el popular personaje de la revista Morley Hero a la venta el 5 de diciembre. Netflix, durante su evento Animal Line Appresentation, anunció que Knights of the Zodiac, Saint Seiya, también conocido como Caballero del Zodíaco, y su adaptación animal en forma de remake de 3D del manga Saint Seiya de Masami Kurumada, se estrenará en verano del próximo 2019. Netflix añadió que será un lanzamiento global y ha publicado una nueva imagen promocional. La primera temporada de 12 episodios, y cada uno de ellos desde 30 minutos de duración, narrará desde Torneo Galáctico hasta los combates con los Caballeros de Plata. Una pequeña sinopsis por si has estado debajo de una piedra los últimos 20 años. La historia sigue en Seiya, un mortal que entrena para conseguir la armadura de Pegaso y poder formar parte de los santos. Un grupo de guerreros que tienen como misión proteger al planeta y defender a la reencarnación de la diosa Athena. Kurumada publicó su manga Saint Seiya desde 1986 hasta 1990. El manga ha tenido varias adaptaciones animadas para la televisión, obras, películas de animación, mangas de spin-off, etc. Y también se ha dado luz verde para hacer una película live action en Hollywood. La adaptación animada del manga spin-off de Saint Seiya, Saint Seiya Show, se estrenará el 10 de diciembre. Y bueno, yo solamente digo, ¿cuántos años tiene Caballeros de Zodiaco que salió? Unos 30 años aproximadamente, 20, 25 años, algo así, no estoy seguro, soy malo en matemáticas, lo siento. Pero soy bueno en decir que ya chole con las 12 casas, ¿no? Por favor, o sea, estoy casi seguro de que absolutamente todos. Mi mamá vio Caballeros de Zodiaco, mi abuelo los vio, mis hijos lo van a ver Caballeros de Zodiaco. Y siempre van a estar repitiendo las mismas 12 casas, por favor. O sea, como si no tuviera Poseidón, como si no tuviera Hades, como si no tuviera a la saga de Asgard. O sea, al menos en Saint Seiya Show van... No, están mal, también van a ser 12 casas, ¿sabe qué asco? Otra noticia más del mundo en Netflix. Ya que anunciado durante su evento, el Anime Line-Up Presentation, ya lo dijimos tres veces, el reparto de voces, el staff y la fecha de estreno prevista para abril de la adaptación animada del manga Seven Seeds de Yumi Tamura. Una pequeña sinopsis. En el futuro inmediato, un meteorito gigante ha chocado contra la Tierra. Todos los organismos vivos, incluyendo seres humanos, han sido borrados de la faz del planeta. El gobierno, que habían previsto esta catástrofe, tomó medidas para contrarrestar el peor de los casos. Creó un proyecto llamado Seven Seeds, el cual consistía en seleccionar y colocar en cinco equipos, primavera, verano A, verano B, otoyo e invierno, de cinco series de siete chicos y chicas. Jóvenes súper dotados cuidadosamente elegidos. Después, cada participante fue sometido a un sueño criogénico con la esperanza de preservar la existencia continuada de la humanidad. Cuando los chicos y las chicas se despiertan sin saber nada sobre este proyecto, se ven de repente arrastrados a un mundo cruel. Aún así, esforzándose por superar la pérdida de sus seres queridos, intentan encontrar una forma de sobrevivir en este nuevo mundo y desconocido caótico. Tamura lanzó en noviembre del 2017 el manga Mystery No All Out Nakare, y su tercer tomo recopilatorio se puso a la venta el 10 de octubre. Otra obra de Tamura fue el manga Bazar, publicado entre 1990 y 1998, y que tuvo una adaptación animada en televisión en el 98. Bueno, pues ya me adelanté a leer el guión del director, de mi jefecito Kion, y pues siguen dos noticias más de Netflix. Ya que ha anunciado que Rilakkuma to Kaoru-san, la serie animada basada en el personaje Rilakkuma de Sannex, se estrenará globalmente en la plataforma el 19 de abril. Netflix también anunció que Mikako Tabe pondrá la voz de Kaoru, y ha publicado un tráiler y un póster de la serie. El anime tenía fijada su fecha de estreno para, originalmente, en 190 países para este año. Masahito Kobayashi, bajo el estudio Dwarf Studio, Naoko Ogigami se encargará de los guiones. El anime estará realizado mediante animación Stop Motion. El anime celebra el 15º aniversario del personaje, y la historia del personaje comienza situándose cuando Rilakkuma aparece de repente en el departamento del oficinista Kaoru, y comienza a vivir ahí, pasando todos los días dando vueltas. Y bueno, para quienes no conozcan a Rilakkuma, se los cito a este cafecito que yo lo veo y me recuerda a la cajeta, porque la verdad se ve rico y dan ganas de morderle una orejita. Como última noticia para el mundo de Netflix, han anunciado que producirá una serie live action basada en el anime Cowboy Bebop. ¿Qué? Así es, la serie tendrá 10 episodios, y será coproducida entre Netflix y Tomorrow Studios. Shinjiro Watanabe, director del anime, será consultor en este proyecto. El anime original realizado por el estudio Sunrise se estrenó en 1998 y estuvo compuesto de 26 episodios. La acción nos sitúa en el año 2071, donde los cazarrecompensas han vuelto a la acción. Y los personajes Spike, Jet, Fi, Ed y Ayn viajan en una nave llamada Bebop, en busca de delincuentes espaciales a los que echar el aso. Pero durante su periodo deberán enfrentarse a sus fantasmas del pasado. Así que bueno, Cowboy Bebop es una serie de culto, es una serie muy reconocida, casi a la altura de otras obras maestras como... esas. Iba a decir Evangelion, pero se me saltó, que por cierto también Evangelion va a estar en Netflix. Así que bueno, espero sinceramente que nos den una buena adaptación, que no la rieguen, que nos den a Benedict Cumberbatch como Spike Spiegel, y bueno, siguió Space Cowboy. TV Asashi y Fuji TV han anunciado respectivamente que Doraemon y Chibi Maruka-chan tendrán especiales de Navidad. El especial de Doraemon se titulará Mirai no Christmas Car, y se emitirá el 7 de Diciembre. Una pequeña sinopsis. La historia del especial se va a centrar en el dispositivo tarjeta de Navidad de Doraemon, que le permite al escritor experimentar un mundo de lo que escribe en la tarjeta. Mientras Doraemon escribe Comiendo muchos pasteles de Navidad, Gyan escribe Un mundo sagrado invadido por Gyan, creando un mundo distópico. Subaru Kimura, sello de Gyan, interpretará una canción novideña original para el especial titulada Ding Dong Christmas No Maho. El especial de Chibi Maruka-chan consistirá en 3 episodios, titulados colectivamente Chibi Maruka-chan Mo Suivo Christmas Chonaino Do Giman Special emitido el 23 de Diciembre. Los episodios se titularán individualmente como Nesho, Shinai no Do Giman Taekai, Mimatsuya no Nayami y Tsukiyaki Tabetai. El primer episodio girará en torno a un torneo que se celebrará en el vecindario. Y bueno, pues Doraemon es una serie muy longeva, creo que todo el mundo lo conoce al Gato Cosmico. Porque bueno, ¿Quién no quiere al Gato Cosmico? Lo siento, por favor, no me dejen hacer las noticias de nuevo que me gusta dentro de un año o les vuelva a cantar. El número 52 de este año de la revista Weekly Shonen Jump anuncia que el manga Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi tendrá una adaptación teatral titulada Boku no Hero Academia de Ultra Stage. La obra se representará en Tokio y Oseke en la primavera del 2019. Yota y Motoyoshi se encargará de la dirección. Y bueno, como ya saben, el manga de Boku no Hero Academia está siendo publicado aquí en Panini y los de Konichiwa Fest nos trajeron la película de Boku no Hero Academia Two Heroes. Así que bueno, esperemos el estreno también de Boku no Hero Academia One Justice para las diferentes consolas de videojuego. Y mientras, esperemos también la cuarta temporada del anime. No manches, Boku no Hero está rezando con todo ahorita. Se nota mucho que se perfila para ser uno de los mejores Shonen de esta temporada. Y mejor para mí porque me encantan los superhéroes. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No sé si mi jefecito vaya a darles unas palabras o pues si ya van a hacer esto. Espero de todas formas yo me despido. ¡Los quiero mucho! Y muchísimas felicidades. Gracias por estar con nosotros un añote más. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, compartan y todo. Y pues bueno, estén atento a futuras publicaciones, redes sociales, videos y demás porque todavía nos acaba este año. Y pues bueno, nos vamos a estar viendo el siguiente año. Se despide Couto León y les deseo una muy bonita Navidad. Feliz Año Nuevo y todas las festividades espero que me da un ojero decirlas no por falta de respeto sino porque tengo sueño. Los quiero. Con esto amigos terminamos ya las noticias, las últimas noticias anime de este 2018. Pero antes quiero yo darles un comunicado o bueno, las fechas de nuestros próximos siguientes videos. Que de todos modos en los próximos videos les voy a recordar las fechas como van. Dentro de 15 días por ahí del 19 de diciembre vamos a subir ya los estrenos anime de la temporada invierno 2019. Así que estén muy pendientes pero en esa fecha por ahí del 19 de diciembre vamos a subir los estrenos animes del invierno 2019. Por ahí nos vamos al 21 de diciembre donde bueno, pues ya sería viernes último día de actividades en el contactoanime.com porque de ahí ya no vamos a publicar nada pero el día 21 de diciembre vamos a subir el video de la, bueno, el especial de navidad del contacto anime. Espero que les guste como les digo va a estar Cota León corriendo entonces va a venir de un lugar muy lejano entonces va a venir a México y vamos a grabar. No, cierto, ya les estoy spoileando un poco pero ese es el video de contacto anime. Así que el 21 de diciembre vamos a subir el video de navidad de contacto anime y bueno, fin de actividades de este año 2018 también del contactoanime.com y de nueva cuenta nos vamos al 26 de diciembre donde vamos a subir el top 10 de los mejores animes del 2018 vamos a dar ahora sí que los 10 mejores animes que bueno un poco personal mío pero a la vez también de lo que las páginas de internet que consulto yo dan a conocer como los mejores animes porque pues si le modifico un poco para que ustedes también estén de acuerdo conmigo o bueno es una lista más o menos mía pero también colaborando otras páginas que yo consulto no les voy a decir las fuentes pero si son páginas que yo consulto pero a la vez también un poco decisión mía de qué animes entran y qué animes aunque hay algunas veces que sí serán de acuerdo y otras que no están de acuerdo pero de todos modos ustedes también digan bien cuáles son sus 10 animes favoritos de este año 2018 ya estoy desde el próximo año entonces ese sería el 26 de diciembre y bueno ya el último el último día del mes el último día del año el 31 de diciembre vamos a subir los top 10 de las noticias animes las 10 noticias animes que han marcado el 2018 las 10 importantes que ha pasado en Japón que ha pasado aquí en México también y también en bueno todo el mundo entonces son las 10 noticias que impactaron o las 10 noticias que dieron de qué hablar en el 2018 con eso ya el 31 de diciembre lo subimos pero ya con eso terminamos ya las actividades del contacto anime y cuando regresamos pues vamos a regresar a principios de febrero por ahí de esas fechas principios de febrero vamos a regresar ya en el canal de contacto anime con el podcast y de ahí nos vamos yo creo que también ahí o no sé estamos viendo si hay o la primera quincena de febrero vamos a empezar ya otra vez con una nueva temporada de las noticias anime de cada quincena y bueno el contacto anime punto com regresa de sus vacaciones a mediados de de enero aproximadamente creo que la segunda o tercera semana de febrero vamos a regresar con las noticias anime en el portal de contacto anime punto com por cierto quiero agradecerle y ya esto se me estaba olvidando agradecerle a Kouta León por haber participado en este video ya lo teníamos planeado hace 15 días pero desgraciadamente ni yo tuve el tiempo de poder grabar ni nada por el estilo ni le mandé ni le pude mandar el guión a Kouta León porque mi internet aquí de la casa está fallando entonces por eso ni siquiera tampoco publiqué en la página de contacto anime pero ya estamos retomando ahora sí ahora sí estos videos pero a la vez también retomando la publicación en la página de contacto anime punto com así que vamos a seguirle y también quiero aprovechar ahorita en este último noticias anime de este año 2018 que bueno voy a pedirles una disculpa porque hemos estado faltando algunos 15 días aproximadamente hemos faltado como unos 5 o 6 aproximadamente entregas de noticias anime ¿por qué? porque este año sí he estado un poco ocupado también me ha afectado un poco en lo personal mío en problemas míos personales de salud y de algunas cosas que me han pasado en este año personales no tanto de la página ni de mis compañeros o amigos de contacto anime que con ellos me llevo bien y hemos trabajado bien en este proyecto pero personales mías ajenas a ellos y al contacto anime pues sí me ha pues detenido en este proyecto entonces sí les pido una disculpa a todos ustedes por haber faltado en esto en esos tiempos en esos 15 días o en las fechas de que tenía yo que subir videos también desgraciadamente no hemos subido muchos videos así con contenido diferente aparte de las noticias anime aparte de los podcasts porque pues tiempo también de nosotros algunos trabajan otros estudian entonces no podemos estar así en el en esto del proyecto entonces no estamos al 100 estamos como al 50 con ellos y yo al 70 y así un montón de cosas aunque bueno ya me bajé con ellos al 50 un montón de cosas la verdad si ha pasado si escuchan cosas allá afuera bueno de allá afuera digo cosas así raras por ejemplo no sé si se captó este micrófono pero se escucha por eso por eso me detengo o detengo la grabación porque pasa el tren entonces desgraciadamente vivo cerca de un tren entonces pues ya ven pero también les pido una disculpa sobre eso pero ya desen cuenta de que si pasa un tren aquí entonces como les digo una disculpa por haber fallado en algunos días que no hemos publicado y bueno hecho video y publicado ya saben que yo me llevo casi medio día en hacer guión en grabar en editar y luego subir entonces si se atrasa un poco me atrasa un poco o ni siquiera puedo hacer las noticias anime entonces les pido una disculpa de corazón yo quiero no yuxo Mario Rodríguez pues ya les voy a decir mi nombre les pido una disculpa y espero que el próximo año en las noticias anime haya más noticias pero a la vez también mejoremos la calidad de este proyecto así que yo lo único que les deseo es que se las pasen bien en este Guadalupe Reyes o bueno ya no sería Guadalupe Reyes porque empezó desde este día de muertos y va a acabar hasta no todavía Candelaria todavía tenemos aquí en México y a lo mejor día del amor y la amistad que yo no lo festejo pero ahí vamos a terminar ya con tanta tragadera tanto regalo y todo lo demás tanto festejo que tenemos en estos que aproximadamente cuatro meses de puros festejos entonces yo les deseo que se la pasen bien con su familia en estas fiestas y pues nos seguiremos en contacto en las redes sociales también en la página de contactoanime.com síganos y suscríbanse en el canal de contactoanime.mx bueno sin más preámbulos ya yo me despido se despide de ustedes Kiyono Yuuk su director de la página de contactoanime ahora si ya acabaron los avisos parroquiales recuerden los videos ya los dije regresenle si no se lo perdieron si no aquí abajo en la descripción a ver si nos da un espacito les ponemos los días de los videos que vamos a subir en estas fechas bueno yo ya me despedí nos vemos bye bye ay si es cierto y voy a ir a sus casas a bailar se me olvidó el año pasado pero este año si lo hago espero no 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 no